Es un pibu a mi cuya Toi, toi Yara, pa' su cuya Yara, pa' su cuya Yara, pa' su cuya Que no me dejé que arregle, que no me dejé que arregle Que no me dejé que arregle, que no me dejé que arregle Que no me dejé que arregle, que no me dejé que arregle Que no me dejé que arregle, que no me dejé que arregle Que no me dejé que arregle, que no me dejé que arregle Que no me dejé que arregle, que no me dejé que arregle Que no me dejé que arregle, que no me dejé que arregle Que no me dejé que arregle, que no me dejé que arregle Que no me dejé que arregle, que no me dejé que arregle Dijay Fadal Fulabajor 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 ¡Uy, uy! ¡Uy, uy! ¡Uy, uy! ¡Uy, uy! ¡Uy, uy!